Una vida sexual placentera y satisfactoria es uno de los pilares de una relación de pareja sana. No solo fortalece el vínculo emocional, sino que también fomenta la intimidad, la comunicación y el bienestar mutuo. Cuando esta dimensión de la relación empieza a flaquear o desaparece, puede ser una señal de alerta que merece atención. La falta de una vida sexual activa y gratificante a menudo refleja problemas subyacentes más profundos, como la desconexión emocional, el estrés o incluso problemas de salud no abordados. Es fundamental no ignorar estas señales. Abordar abierta y honestamente los desafíos sexuales en la relación puede abrir caminos hacia una comprensión más profunda y una conexión más fuerte entre ambos. Recordemos que el sexo en la pareja no solo se trata de placer físico, es una expresión de amor, conexión y vulnerabilidad compartida. Trabajar juntos para mantener viva esa llama es esencial para el crecimiento y la felicidad conjunta en la relación. Gracias. 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 Gracias.